En el borde del camino hay una silla, la rapilla merodea aquel lugar. La casaca del amigo está atendida, el amigo no se sienta a descansar. Sus zapatos degastados son espejos que le queman la garganta con el sol. Y a través de su cansancio pasa un viejo que seca con su sombra el sol.